Aquí tenemos la fuente, está entrando el AC, la línea y la fase Me enciende un piloto que me indica que tengo AC y aquí ya me pone ese piloto en verdecito que ya tengo la conversión en DC Ese DC lo tengo por aquí, más o menos 24 voltios Ese más o menos 24 voltios está cableándose directamente al PLC para que le enciende Y este otro bloque de la fuente lo estoy utilizando para energizar los pulsadores Lo que estoy haciendo es que a través de los pulsadores yo voy a llevar a las entradas un 24 o un 0 Cuando yo uno pulsador estoy colocando un 24 en la entrada, cuando yo lo quite ahí tenemos un 0 ¿Listo? Para este PLC Gamma Baja en este display encontramos diferentes cosas que las vamos a ver Encuentro desde la 1 hasta la G, es decir que todas las entradas que tengo aquí desde la 1 a la G están representadas aquí digitalmente Y encuentro también las salidas desde la 1 a la A, salidas por relé, miren aquí, de la 1 a la A Las encuentro también representadas aquí Tengo una información que es la fecha, ¿sí? Y tengo aquí RunLD Aquí lo que me está diciendo es que en este momento está corriendo un Run, está corriendo, está en modo Run el PLC, está corriendo Un Live, está montado ahí, está corriendo, ¿listo? Yo lo puedo poner en Stop, lógicamente, pues muy sencillo aquí Yo voy al menú, ¿sí? Y ustedes ven que en las opciones tengo acá el Run Stop, voy a bajar Y donde dice Run Stop, vuelvo y le doy Menú Me dice que si quiero que pare el programa yo le digo que sí Ahora ya cambió el modo, ¿sí ven? El PLC ya está en dónde? En el modo de parada, está en Stop Es decir, cuando yo le doy Run, él ejecuta el programa que ya ha descargado Si le doy Stop, el programa que está aquí descargado no se va a ejecutar Y me está diciendo que hay un ladder cargado, ¿listo? Otra cosa curiosa para que la veamos Y es que las entradas que están cableadas I1 y I2 Que son respectivamente para I1 para este Start que es un pulsador normalmente abierto I2 para este Stop que es un pulsador normalmente cerrado Está cableado y yo puedo ver el estado de esas entradas Miren, si tú puedes darle el zoom aquí Esta entrada que es la I1 Si yo hundo el pulsador verde que está cableado por allí Se pone en negrilla, es decir, que me está diciendo que le estoy colocando 24 voltios allí ¿Sí ves? 24 voltios allí, por eso se coloca en negrilla Ustedes ven que la entrada I2 está en negrilla Y ustedes, ¿pero por qué si no hay nadie que le esté hundiendo porque está activada? Porque es que es un pulsador normalmente cerrado O sea que ya el de entrada inmediatamente le está colocando el 1 Allí los 24 voltios Cuando yo lo prima va a ser lo contrario Lo que va a hacer es ponerlo un 0 Miren aquí, si yo lo prima, ponlo un 0 ¿Listo? Vamos entonces ahora a descargar Tenemos el cable de programación En este caso sería colocar el cable en esta condición Ahí está el cable de programación Normalmente este PLC tiene algo particular Que no tiene, que otros PLCs pues lo poseen Y es un Deep Switch O un selector donde yo le pueda colocar el modo Room Stop Él lo tiene aquí por medio de estos botones Es que yo lo hago entrando al menú ¿Listo? En este momento ya tenemos nuestro PLC configurado Básicamente con lo que tenemos en este tablero Y ya simplemente le vamos a descargar el programa Básicamente con lo que tenemos en este tablero